En los últimos dos fines de semana sucedió un hecho que sacudió por su alta dosis de intolerancia dentro de un mismo núcleo familiar. Un hombre golpeó a su mujer. Ocho días después, luego de que su marido regresara de una corta detención, esta lo agredió con un puñal. Recientemente las autoridades conocieron otro caso. Realmente es un caso nuevamente que se presenta de violencia intrafamiliar en el cual un sujeto de 33 años agrede verbal y físicamente a su esposa, a su cónyuge. Estos eventos desafortunados han dejado en evidencia que la resolución de conflictos domésticos en muchos de los hogares se busca por las malas, llegando a la agresión mutua entre allegados. No solo a veces entre cónyuges, sino también hijos que agreden a sus padres o padres que agreden a sus hijos y en algunas ocasiones por la ingesta de bebidas embriagantes y la intolerancia que ocasiona esto. El número de casos aumenta con aquellos que son reincidentes, quienes a pesar de ser denunciados y detenidos recuperan la libertad para seguir con las mismas intenciones agresivas para solucionar los problemas familiares. Hasta el momento son muy pocas las personas que han reincidido en estos casos. Se presentan uno que otro caso en el cual pues reinciden estas personas en tomar este tipo de actitudes violentas contra personas de su núcleo familiar. En algunos casos que son atendidos por la policía, la agresividad de algunos maridos se ha querido extender hacia los uniformados teniendo que ser judicializados, además por agresión al servidor público.